En una época, hace unos años, tuvimos una tarifa especial en la parte del invierno, mayo, junio, julio y agosto, después de una gestión que hicimos. Consultamos en esa reunión con el ministro Martín Gil acerca de esa tarifa especial, al ser zona fría, como le dicen ahora a nosotros, no tener la disponibilidad de gas. Y bueno, ayer en la reunión de consejos se leyó la carta y ya hoy fue enviada al ERCEP solicitando esa tarifa. No decimos que va a venir porque es una cosa que le tiene que resolver el ERCEP y es una cosa que no depende exclusivamente de nosotros. Es comentar, agregar a todas las gestiones que hicimos, que ya hicimos esa gestión que derivó de la reunión con el defensor del pueblo, con el ERCEP y con el ministro. Y bueno, está hecha la gestión para intentar generar un precio diferencial en los cuatro meses de invierno porque, bueno, la magnitud del aumento de las tarifas nos va a complicar mucho en esa época sabiendo que somos electrodependientes. También se hizo una, que es lo que va a mostrar Gustavo ahora, una comparativa de algunas tarifas. No sé si lo querés explicar Gustavo ahora vos. Perdón, Carlos. ¿Por qué en ese momento esa rebaja del valor del kilovatio, ese precio especial, más o menos, en qué porcentaje estuvo? Mirá, te digo la verdad, no lo recuerdo y como fue todo muy rápido, no lo vimos. Yo creo que era una bonificación del 7%, pero estoy dando un dato que no lo tengo chequeado y con seguridad. Nosotros hicimos la manifestación a un integrante del ERCEP y al ministro, ellos nos dijeron que hiciéramos la gestión, hablamos con la federación, nos dijeron que hagan la gestión, hicimos esta gestión esperando una respuesta positiva e intentando que el ERCEP nos dé algún descuento para los meses más críticos de calefacción, ¿no es cierto? Después, si es el 5%, será el 5%, si es nada, bueno, la gestión la hicimos y lamentablemente no. O sea, en un momento estamos viendo, en un momento que se están sacando todos los subsidios, nosotros estamos pidiendo un subsidio especial, pero bueno, vale la tarea de hacer esta gestión, ¿no es cierto? Y bueno, veremos qué pasa, la carta ya fue enviada hoy y esperemos una pronta respuesta del ERCEP, negativa o positiva, pero ya saber cómo afrontar el invierno, digamos, si se puede obtener un descuento o no. Ahora se habla de mayo o de un año. Lo planteamos sería para los meses críticos del invierno, dice, supuestamente, en caso de aprobarse, ¿cuándo comenzaría a regir? Lo planteamos para los meses de mayo, junio, julio y agosto, porque hace creo que fueron 7 años, 8 años, que nosotros tuvimos durante 2 o 3 años esa tarifa especial, esa bonificación que nos hacía EPEC en esos meses. No sabemos la respuesta cuándo va a estar y sobre qué meses va a estar, ¿no? Nosotros pedimos esto porque son los meses más críticos de mayor consumo por el frío. Pero, Carlos, te decía que para mayo se prevé un aumento al doble, todavía decir que... Hay un aumento estipulado, pero, bueno, políticamente, aparentemente estaría por frenarse. Este incremento, digamos, sería a nivel CAMESA, exactamente lo mismo que pasó. No es una quita de subsidios, porque ya se han quitado todos los subsidios, es un ajuste de precios, un ajuste al valor dólar actualizado. Y, bueno, si se pone en marcha esto, sería a partir del mes de mayo. Políticamente, se comenta, no hay nada oficial, ni de que sí se va a poner, ni de que no se va a poner, pero se está hablando que políticamente está intentando algunos actores de gobierno frenar este aumento hasta octubre, porque, bueno, sería medio catastrófico, ¿no? En todos lados, ustedes han visto que a nivel de todo el país, hoy se están quejando de las tarifas. Pasó acá donde explotó el problema, digamos, en principio, porque nosotros fuimos los primeros en sacar la factura, porque venimos facturando con un esquema que somos los primeros en la zona y en muchos lugares de la provincia donde emitimos la factura, digamos. En la última gestión de subsidios, ¿cuánta gente se pudo incorporar? ¿Y eso se aprobaba automáticamente o hay que esperar una...? Esa es una gestión que no la... o sea, no la resuelve la cooperativa. Eso es el ANSES, la cruce de datos lo hace el gobierno nacional.